Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. La víctima fue identificada como Luis Alberto Castillejo, de 27 años. Varios líderes del municipio de Tamalameque denunciaron al alcalde Luis Ernesto Lascarro por presuntamente autorizar el desvío de mercados que habían sido enviados por el gobierno nacional para atender a los damnificados en el año 2022. Todo esto para hacer proselitismo político. Luchando por su vida en la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia se encuentra un hombre conocido como Chará, quien fue impactado por arma de fuego en el barrio 27 de abril del municipio de El Copey. Esta persona fue identificada como Alfredo Enrique Díaz Lobato, de 48 años, quien según las autoridades fue abordado por dos sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabras le dispararon. En todo un éxito se convirtió en lanzamiento del grupo significativo de Ciudadanos FM, el cual se realizó en el municipio de Becerril. Un movimiento becerrilero que quiere luchar por el pueblo de Becerril. A este evento asistieron alrededor de 1.600 personas, quienes respaldaron la iniciativa política del líder Fabián Martínez. Por varias horas estuvo bloqueada la vía a la altura del puente Hurtado, luego que un grupo de ciclistas protestaran exigiendo justicia por la muerte de la docente Lady Beltrán, quien falleció luego de ser arrollada por un vehículo particular, cuando la mujer realizaba senderismo en su bicicleta. La Procuraduría General de la Nación evidenció retrasos en la ejecución del programa de alimentación escolar en varias regiones del país, entre las que se destaca Valledupar. La Procuraduría General de la Nación reitera el deber de las entidades territoriales certificadas en que la prestación del servicio de alimentación escolar debe ser garantizada desde el día 1 del calendario escolar, que previamente y con muchísimo tiempo de anticipación la Procuraduría General de la Nación hizo el llamado para preparar los procesos contractuales a que hubiese lugar para poder garantizar la prestación del servicio a los beneficiarios desde el primer día de este calendario escolar. Cuando discutía con su compañera sentimental, un hombre se auto lesionó en el cuello con el pico de una botella en plena vía pública del barrio 1 de Mayo de Valledupar. El hombre fue ingresado a la Clínica Santa Isabel de la Ciudad, en donde permanece bajo pronóstico reservado. En el Centro Comercial Mayales Plaza se realizará este sábado 4 de febrero una rumba terapia carnavalera, la cual será dirigida por Liz Dani, la barranquillera que bailó champeta con Shakira en el Super Bowl. Ella es la persona que enseñó a Shakira a bailar champeta. Invitarlos porque va a ser una tarde muy especial, nos hemos aliado con la Liga de Lucha contra el Cáncer y celebramos el Día Internacional del Cáncer. Vamos a crear conciencia y vamos a hablar un poco sobre la prevención. Pero además de eso también vienen las reinas del carnaval del Club Social Valledupar. Es decir, todo está dado para que puedan disfrutar este próximo 4 de febrero. En un hecho sicarial fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Carlos Enrique López Torres, de 24 años, en Najagua de Ibirico. El crimen se perpetró en el barrio El Bosque, de dicha jurisdicción, la noche de este lunes, luego que dos personas sin mediar palabras le dispararan a López Torres. El gobierno que lo hace mejor inauguró pavimentación urbana en el municipio de Gamarra, sur del Cesar. Unimos esfuerzos económicos, tanto el gobierno del Cesar como el municipio de Gamarra, donde el departamento aportó mil millones de pesos, el municipio aportó alrededor de un poco más de 400 millones de pesos y con esto se van a beneficiar estos tres barrios de la cabecera municipal, como son los barrios San José, San Martín y El Carmo. A partir de mañana estarán abiertas las inscripciones para hombres y mujeres que quieran prestar el servicio militar. Conozca cuáles son los requisitos. Estarán abiertas a partir de mañana, 1 de febrero hasta el 17 de febrero, hombres y mujeres colombianos, entre los 18 y los 23 años y 11 meses cumplidos. Para el caso de Valledupar, que se pueden acercar al distrito número 15, que se encuentra en el cantón militar La Popa. Van a recibir el mismo entrenamiento físico o van a recibir la misma instrucción militar, porque es el momento en el que podemos demostrar que como mujeres podemos hacerlo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias A bala fue asesinado la tarde de hoy un hombre en el barrio Grisas de La Popa, municipio de Valledupar, por causas que son materia de investigación para las autoridades. Hasta el cierre de la edición, la policía confirmó el deceso sin aportar detalles sobre la identificación, ya que para el momento del asesinato no portaba documentación personal. Personal del CTI realizó la inspección técnica del cadáver y lo trasladó a la morgue para la necroxia de rigor. Según versiones preliminares, unos sujetos sin mediar palabra le dispararon, en varias ocasiones contra la integridad del hoy fallecido. Noticias Caracol, noticias en desarrollo. Las malas condiciones en carreteras del sur del Cesar son el pan de cada día y ocasionan a diario accidentes de tránsito. La tarde de este martes se registró un trágico siniestro en inmediaciones del municipio de San Alberto. Según información preliminar, David Warner Hernández de 41 años, conductor de un vehículo de placas MMM 956, Renault Twingo, al parecer intentó evadir un cráter de cientos que se encuentran en dicho tramo y colisionó contra un furgón. En la maniobra, Warner Hernández al parecer dio un giro inesperado, chocando contra el otro automotor, impactando a su compañera sentimental, identificada como Claudia Patricia Álvarez Moreno, quien murió de manera instantánea. El hijo de la pareja de 12 años quedó gravemente herido y fue trasladado al hospital local de San Martín, donde falleció pese a los ingentes esfuerzos de los galenos por salvar su vida. La policía de tránsito y transporte del Cesar, al cierre de esta edición, no se pronunció sobre este lamentable hecho. La policía de San Martín, ¿verdad de pactas Música? No lleva nada delicado así para colaborarle No lleva nada delicado para colaborarle Ese es San Martín Sí, revísese, revísese Sí, revísese, revísese Están hasta desvaliando la mula En medio de un procedimiento policial Un hombre conocido como El Pollo Fue impactado de un disparo en hechos ocurridos En el corregimiento de Loma de Calenturas En jurisdicción del municipio de El Paso Sandra, ¿qué fue lo que pasó? Así es, Adalberto Este lamentable hecho se presentó Cuando las autoridades trataron de controlar El saqueo a un camión que se le desprendió El trailer en el cruce del corregimiento La Loma de Calenturas La víctima fue identificada como Luis Alberto Castillejo De 27 años La víctima fue identificada como Luis Alberto Castillejo De 27 años Quien falleció cuando recibía atención médica En el hospital local Según la versión de los habitantes de la zona Las autoridades trataban de controlar El saqueo a un camión Al cual se le desprendió el trailer En el cruce de dicha población Por lo que hicieron varios tiros al aire Resultando herido el pollo Tras el suceso La comunidad sin importar la muerte de López Se abalanzó contra las autoridades Logrando saquear los productos Que llevaba el camión Van a estar desvalijando la mula Vea Vea Cabe señalar que a través de videos en redes sociales Se puede ver como desvalijan también el vehículo El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes Y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses También se conoció Que a través de redes sociales Entre conductores de camiones Se hacen un llamado En no ingerir alimentos Que se vendan en las vías Ya que según les están hinchando químicos Para que se queden dormidos Y poder hurtarles sus pertenencias Hola ¿Cómo estás? Cuenta ahí de nuevo Te voy a comentar algo que está pasando Acá La cuestión de lo que están hablando La gente de por acá De La Loma Cuando vayas en la carretera No tomes tinto A nadie le compres tinto A nadie le tomes agua Las botellas Les están inyectando Cosas para que se duerman Los muleros y se accidenten Siempre se accidentan Es por aquí cerca Para que la gente Robe la carga ¿Sí me entiendes? O sea, las mujeres Que están viniendo tinto Les están inyectando cosas A los tintos Para que ustedes se duerman Al agua Les inyectan una jeringa Para que no Para que se duerman Ustedes y se accidenten Y así poder robar la carga Eso aquí está Mejor dicho Aquí todos los accidentes Por aquí Te aviso Para que tengas precaución Les avise a tus amigos A los más conocidos Que por aquí No le compren tinto A nadie Ni nada A otro Ni agua Ni nada Porque ya las mulas Están se volqueando Por aquí cerca Y la gente Enseguida Les valijan Ya se me entiende Eso es un desastre total Pues te mando este audio Porque eres mi amigo Y te considero como mi amigo Hoy te conozco Hace mucho tiempo Y te tengo mucho cariño Y aprecio Ya tú sabes el resto Ya sabes Manito Cuídate No lo dejas a tomar tinto A nadie De por aquí cerca La bolsa De las botellas de agua Repáralas bien Que no tengan Que no se boten Porque las están inyectando Con jeringa Para que Que duerman ustedes Y así Miren lo que está pasando Ya dos mulas Ahorita Valiaron unas mulas Con comida Y esas cosas Pues Te mando este audio Con cariño Y te cuídate No tomes nada Ni agua Ni tinto Nada Trate de No sé Cómo Llevas tus cosas Para que no estés comprando Maricadas Por ahí No vayan a hacer daño Ustedes Que las venezolanas Y esa gente Son muy Van haciendo mucho daño Mucho daño Al tinto Y te tomas un tinto Y tú te duermes Y te duermes El agua también Los jugos Dios mío Cuida eso yo Estás viendo Canal El canal De nuestra gente Evita el robo De tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria De línea amarilla Con monitoreo satelital Veinticuatro siete Alarmas con sensor De proximidad Doble tinta Sencilla Todas con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos Tres trece Ocho cero tres Sesenta y cuatro Cincuenta y tres Tres cero cinco Dos cuarenta Diez catorce Diagonal dieciocho de Veinte cincuenta Los caciques En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de abogados Y Carpio Bienes raíces Contamos con un equipo Capacitado Para brindar Los más eficientes Servicios de asesorías Consultoría Interventoría En el área legal Así como el área De la administración De inmuebles Estamos ubicados En la calle Nueve A Número quince Cincuenta y siete En el barrio San Joaquín Contáctanos Al tres dieciséis Seis sesenta y seis Diez diecisiete Dale gusto A tu paladar Saboreando los más Deliciosos postres Y con que Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo De tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café de origen Visítanos en la carrera diez Número trece dieciocho Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al tres catorce Tres diez catorce catorce Y cinco ochenta y ocho Ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, Urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza. Y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. Whatsapp 302-342-3615. Calle 17, número 7, A-69. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al Parque de las Albojámaras. La Paz, Cesar. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Luchando por su vida en un centro médico de Valledupar, permanece un hombre conocido como Chara, quien fue impactado con arma de fuego la noche de este lunes cuando se encontraba en el barrio 27 de abril del municipio de El Copey, Cesar. Esta persona fue identificada como Luis Alfredo Enrique Díaz Lobato, de 48 años, quien según las autoridades cuando el reloj marcaba las 7 y 45 de la noche, fue abordado por unos sujetos desconocidos en la cacha sintética y quienes sin mediar palabras le dispararon huyendo rápidamente del lugar en una motocicleta. Díaz Lobato fue auxiliado por la comunidad y trasladado rápidamente al Hospital de San Roque, de donde posteriormente fue remitido a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, con dos heridas de arma de fuego en la cabeza. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades para establecer los móviles y autores del crimen. En un hecho sicarial fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Carlos Enrique López Torres, de 24 años, en la Jagua de Ibirico. Carlos Enrique López Torres, de 23 años, y quien residía en la invasión El Bosque, fue asesinado de dos impactos con arma de fuego en un hecho sicarial registrado la noche de este lunes. López Torres fue abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon hasta dejarlo gravemente herido. De inmediato, la víctima fue auxiliada por la comunidad que lo trasladó al Hospital Jorge Isar Rincón, donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. La inspección técnica al cadáver fue realizada por parte del personal del CTI y llevado a la morgue para la necrosia de rigor. Wilson Oñate Villarreal, de 29 años de edad, natural de Maicao, mejor conocido entre amigos como Huicho, falleció en horas de la mañana de este lunes en una clínica de mayor complejidad en la ciudad de Oidupar, a donde fue remitido desde el Hospital San José de Maicao. Oñate Villarreal fue víctima de un ataque sicarial, un Tojamir Lechuga Lechuga, la noche del viernes 20 de enero pasado, cuando se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de ellos en una taberna en el municipio fronterizo y fueron sorprendidos por un sicario que le disparó en varias oportunidades. El crimen tuvo lugar pasada a las 8 de la noche de ese viernes en la calle 19 con carrera 7, barrio San José de Maicao, en una taberna en razón social eluzgado, en donde Oñate Villarreal recibió 7 impactos de bala en medio del ataque del sicario, que luego de cometer el asesinato, salió huyendo del lugar en un vehículo negro con rumbo desconocido. En el lugar de los hechos, falleció de manera inmediata Lechuga Lechuga, quien era funcionario activo de Migración Colombia, mientras que Oñate fue trasladado gravemente herido al Hospital San José, donde luego de varios días fue enviado hasta Valledupar. Familiares de la víctima piden a las autoridades esclarecer este hecho, ya que al parecer no tenía amenazas de muerte en su contra. También expresaron su inconformidad debido a que en medio de un consejo de seguridad ofrecieron recompensa por Amir Lechuga y por su ser querido no, por lo que piden que la muerte de Oñate Villarreal no quede impune y que se esclarezca lo sucedido. Cuando discutía con su compañera sentimental, un hombre se autolesionó en el cuello con el pico de una botella en plena vía pública del barrio Primero de Mayo de Valledupar. Una situación lamentable se vivió la medianoche del lunes en la carrera 18D con calle 20 en plena vía pública del barrio Primero de Mayo de Valledupar, cuando un joven de 26 años se autolesiona en el cuello con un pico de botella delante de su pareja sentimental con quien discutía tras salir de un establecimiento nocturno. Me mato, me mato, eran las palabras que pronunciaba el afectado mientras su mujer intentaba calmarlo, a lo que hizo caso omiso y con el pico de botella se cortó. Incluso con la sangre que botaba buscaba salpicar a la mujer, quien desesperada buscaba ayuda. En el momento, otra joven nos acompañaba. Se presume que la pareja estaba en estado de alicoramiento y de allí el acto violento que se presentó, ya que algunos testigos manifestaron que la pareja se encontraba compartiendo en un estanco de la zona. El herido reside en el barrio El Pupo en Valledupar. Las autoridades investigan el caso sin descartar ninguna otra hipótesis, ya que en el lugar de los hechos, la mujer también fue agredida por algunos presentes, mientras los paramédicos auxiliaban al joven lesionado. La Procuraduría General de la Nación evidenció retrasos en la ejecución del programa de alimentación escolar en varias regiones del país, entre las que se destaca Valledupar. Dentro del seguimiento preventivo que adelanta la Procuraduría General de la Nación al programa de alimentación escolar PAE, resulta preocupante que con base al informe remitido por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, 60 de las 97 entidades territoriales certificadas en educación hubiesen iniciado calendario escolar. Sin embargo, en 15 de estas se presentan retrasos en la prestación del servicio, como los casos de Sucre, en que el contrato se adjudicará el 8 de marzo, y en Yopal, en que debe adelantarse un nuevo proceso de contratación. Igualmente, retrasos en la prestación de ese servicio, como los casos de Antioquia, Cauca y Chocó. La Procuraduría General de la Nación reitera el deber de las entidades territoriales certificadas en que la prestación del servicio de alimentación escolar debe ser garantizada desde el día 1 del calendario escolar, que previamente y con muchísimo tiempo de anticipación, la Procuraduría General de la Nación hizo el llamado para preparar los procesos contractuales a que hubiese lugar para poder garantizar la prestación del servicio a los beneficiarios desde el primer día de este calendario escolar. En todo un éxito se convirtió el lanzamiento del Grupo Significativo de Ciudadanos FM, el cual se realizó en el municipio de Becerril. A este evento asistieron alrededor de 1.600 personas, quienes respaldaron la iniciativa política del líder Fabián Martínez. ¡Agarremos las fuerzas que tenemos para luchar, para sacar a nuestro pueblo adelante! ¡Eso lo podemos lograr con la gloria de Dios y el apoyo de todos ustedes! Desde hoy empezamos a recoger las firmas para empezar a trabajar con un propósito. ¡Con un propósito! ¡Ay, de que ya para adelante, hermanos! Y vuelvo a estar hasta el final, que es llegar a trabajar por el municipio de Becerril. ¡Eso lo podemos lograr con la gloria de Dios y el apoyo de todos ustedes! Yo pido un fuerte aplauso para Fabián Martínez. Todos los sectores están aquí hoy reunidos Cada día vamos a ir creciendo más Este evento nunca se había visto y comenzando Y nosotros somos el futuro del pueblo Impresionado, me voy impresionado Hoy simplemente es la inscripción del movimiento FM Vamos a luchar Gente por todos lados, hay mucha pero mucha gente Un movimiento becerrilero que quiere luchar por el pueblo de Becerril No bajemos la guardia Que cada uno de ustedes hará el ejercicio Una persona por día En cada rincón del municipio, en cada rincón de Becerril En cada vereda Seguir luchando por este movimiento Para seguir sacando el pueblo adelante Bendiciones para todos Que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Los quiero mucho a todos Y gracias de verdad Varios líderes del municipio de Itamalameque denunciaron al alcalde Luis Ernesto Lascarro Por presuntamente autorizar el desvío de mercados que habían sido enviados por el gobierno nacional para atender a los damnificados en el año 2022 Todo esto para hacer proselitismo político El municipio de Itamalameque Cesar se considera un territorio con una pésima categoría en inversiones públicas y desarrollo económico por parte de la administración de turno Pero no conforme con el mal manejo de los recursos Ahora el alcalde Luis Hernando Lascarro ha autorizado el desvío de los mercados enviados por el gobierno nacional para las personas damnificadas durante el invierno 2022 Para hacer proselitismo político en apoyo a su pupila y precandidata a la alcaldía la concejal Yajaira Montesino La situación ha causado repudio y ha encendido las alertas en el municipio donde la pobreza y el estancamiento son el pan de cada día por las malas decisiones de la actual administración local Cuyos funcionarios se han puesto los patines para volver a tomar las riendas de este pueblo en cuerpo ajeno Estos mercados fueron entregados por la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastre Para favorecer a personas que fueron afectados por la ola invernal Y estos irresponsables los están utilizando para hacer política Se los están robando Se conoció que los mercados los sacaron en una camioneta de propiedad de José Gómez La cual está puesta al servicio de la campaña a la candidata del alcalde Lascarro En un video se observa al señor Diego Daza, coordinador de UMATA en Tamalameque En compañía de Yaritza Hoyos, Alex Urmay y Vilma Aguilar Sacando en horas de la noche los mercados a escondidas Los líderes de las juntas de acción comunal de Colorado La Mochila, Kennedy, entre otras barriadas Agregaron que el alcalde ha sido denunciado en varias ocasiones Por acciones irresponsables contra la administración de los recursos públicos Pero lamentablemente los organismos de control no se pronuncian No dan resultado mientras que Tamalameque se hunde en la desidia y la corrupción Por parte del actual mandatario Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblivida Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría, interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más En el premio de tu chance de 3 cifras Visita tu punto de venta Supergiros más cercano O con tu vendedor de confianza Y disfruta de la ñapa 50% más Para que giros Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 La Paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah Y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque De las Albojámaras La Paz Cesar Estás viendo Canal El canal de nuestra gente El gobierno que lo hace mejor inauguró pavimentación urbana en el municipio de Gamarra sur del Cesar Este tramo de pavimento es muy importante Este tramo de pavimento es muy importante aquí unimos esfuerzos económicos tanto el gobierno del Cesar como el municipio de Gamarra donde el departamento aportó mil millones de pesos el municipio aportó alrededor de un poco más de 400 millones de pesos y con esto se van a beneficiar estos tres barrios de la cabecera municipal como son los barrios San José, San Martín y El Carmen Obviamente la gente muy contenta de este sector por esta obra tan importante que logramos gestionar ante el gobierno del Cesar y hoy pues es una realidad hoy es la inauguración hoy ya ponemos para que la gente se pueda beneficiar esto nos va a permitir una mayor movilidad nuestra cabecera una alternativa a no depender únicamente de la calle principal y esto es muy importante para nosotros En la carrera segunda con calle 10 del barrio del centro en el corregimiento de Casacará en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi personal de modelo nacional de vigilancia comunitario por cuadrantes de la policía nacional logró la captura por orden judicial de un hombre quien le figura una orden de captura por Interpol con circular azul Fue identificado como Angelo José Reyes García de 29 años quien estaba siendo requerido por la fiscalía número 108 seccional de la ciudad de Medellín por el delito de organización, asociación o grupo delictivo y estafa Es de anotar que Reyes García tiene 17 procesos pendientes con la justicia por lo anterior se le hace saber los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata donde deberá responder por los delitos antes mencionados A partir de mañana estarán abiertas las inscripciones para hombres y mujeres que quieran prestar el servicio militar Conozca cuáles son los requisitos Muy buenos días soy el teniente coronel Israel Patiño Sánchez comandante del batallón de apoyo y sostenimiento para el combate número 10 aquí en Bayupar Si están abiertas a partir de mañana 1 de febrero hasta el 17 de febrero hombres y mujeres colombianos entre los 18 y los 23 años y 11 meses cumplidos y que pues no tengan hijos ni se encuentren con ninguna situación penal ni ninguna situación policial Para el caso de Bayupar que se pueden acercar al distrito número 15 que se encuentra en el cantón militar La Popa vía la mesa kilómetro 2 Allá pueden presentarse para inscribirse y pues obviamente hacer ya sus pruebas de actitud psicofísica Las pruebas de actitud psicofísica son las que realiza el comité de actitud psicofísica valga la redundancia que son médico, psicológico y pues odontológico y para las mujeres hay una revisión extra pues por parte de un ginecólogo y pues se le hace una previa prueba de embarazo antes de ingresar a prestar su servicio militar Las mujeres van a prestar su servicio militar dentro del batallón de apoyo y sostenimiento para el combate en las funciones como seguridad, atención al cliente, lo que es todo, la parte médica como auxiliar de enfermería también van a cumplir una parte administrativa, acción integral y cuidado del medio ambiente En el entrenamiento van a tener sus fases igual que los hombres, tanto hombres y mujeres en las fases de entrenamiento y obviamente ya se están haciendo las adecuaciones respectivas para poder recepcionar a todas las mujeres que van a integrar el contingente Subteniente Gutiérrez Vega Maura Natalí, futura comandante de pelotón del primer contingente del 2023 de soldados femeninos El mundo militar siempre ha sido y se ha visto como un mundo de hombres sin embargo a partir del 2009 podemos ver que ya por primera vez ingresaron las primeras mujeres como oficiales y de ahí en adelante hemos visto una gran inclusión en las mujeres en cada uno de los ámbitos militares y políticos Esta convocatoria es para ser parte de soldados, soldados mujeres Sí, claro, sí señora, como lo decía y pues lo más importante, van a recibir el mismo entrenamiento físico o van a recibir la misma instrucción militar porque es el momento en el que podemos demostrar que como mujeres podemos hacerlo En el centro comercial Mayales Plaza se realizará este sábado 4 de febrero una rumbaterapia carnavalera la cual será dirigida por Liz Dani, la barranquillera que bailó champeta con Shakira en el Super Bowl Ok, queremos enviar una invitación muy especial a todos los valduparenses a que este 4 de febrero puedan visitarnos y disfrutar de una clase de rumbaterapia con Liz Dani Ella es la persona que enseñó a Shakira a bailar champeta Invitarlos porque va a ser una tarde muy especial Nos hemos aliado con la Liga de Lucha contra el Cáncer y celebramos el Día Internacional del Cáncer Vamos a crear conciencia y vamos a hablar un poco sobre la prevención Pero además de eso también vienen las reinas del carnaval del Club Social Valledupar Es decir, todo está dado para que puedan disfrutar este próximo 4 de febrero en nuestro parqueadero externo En los accesos puedes hacer una donación económica y así reclamar un kit neón para que puedas contribuir a toda esta gestión que se viene haciendo a través de Mayales para la Liga de Lucha contra el Cáncer Esto es muy importante porque a través de estos eventos estamos fortaleciendo la gestión de la Liga, ayudando a prevenir y enseñándole un poco a todos los valduparenses de esta bonita labor de ella Los esperamos a todos Abrimos la cuerdita y ¡cha! ¡Arriba! ¡Cruzadito! ¡Bien abierto! ¡Diagonal! ¡Ey! ¡Y por ser! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Y! ¡Woo! Y el desmenguado 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 Y ¡Pum! Recordarles algo muy importante Los esperamos el próximo 4 de febrero a partir de las 4 de la tarde Abrimos puertas para que todos ustedes puedan tomar su mejor lugar y disfrutar de una clase de rumba terapia 4 de la tarde el próximo 4 de febrero Que tienen que ir con su mejor pinta carnavalera y listos para disfrutar En los accesos pueden hacer su donación para favorecer a la Liga contra el Cáncer Es decir, ese aporte pequeñito que usted haga todo cuenta y al final nos ayuda a entregar un mensaje mejor y más bonito